Y por eso venimos a verte, porque eres un gran presidente Y el sevillismo se siente orgulloso de verte Roberto en el Sánchez Pico Y por eso venimos Roberto, a ofrecerte cariño y respeto Recogiendo de ti el ejemplo, orgullo y hermoso Y por eso venimos a verte, porque eres un gran presidente Y el sevillismo se siente orgulloso de verte Roberto en el Sánchez Pico Y por eso venimos a verte, porque eres un gran presidente Y por eso venimos a verte, porque eres un gran presidente Y el sevillismo se siente orgulloso de verte Y el sevillismo se siente orgulloso de verte Aplausos 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 Aplausos